Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo activar el modo DIOS en Windows 11. Es algo que es más fácil de lo que parece. Y con ello tendremos una gran cantidad de funciones secretas. Vamos a disponer de 260 funciones nuevas relacionadas con la configuración del sistema operativo. Cuando lo activemos, pues vemos algunas cosas que se puede hacer. Vamos al escritorio. En una zona vacía, hacemos clic derecho del ratón. Vamos a darle a nuevo. Escogemos carpeta. Vamos a copiar esto. Yo lo dejaré en la descripción del vídeo. Y renombramos la carpeta. Con esto podemos usar CTRL V para pegar. Si lo hiciste bien, verás cómo se cambia el icono de la carpeta. Ahora, si estamos de aquí, ya tenemos acceso a las funciones que os decía. Hay de todo tipo. No puedo comentarlas todas, si no me va a llevar un día. Bueno, pues nada. En un minuto lo hemos hecho. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un like. Un saludo y buen día.